Capítulo 9 Respecto al sexo Devoción a los derechos del otro Continúa Pablo en el versículo 3 Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumple con el marido El versículo 4 nos da la razón No nos pertenecemos a nosotros mismos Solo nos podemos imaginar como fueron recibidas estas ideas por los corintios El sexo empieza y acaba con un marido y su mujer Cada uno tiene un derecho sobre el otro Nuestros cuerpos no son nuestros ¡Wow! ¡Qué ideas más rígidas! Para una cultura que consideraba la indulgencia no inhibida del placer personal como algo normal y virtuoso El reconocer el valor de los derechos de cuerpo de otra persona como algo esencial a un matrimonio monógamo Debería de haberles parecido absurdo Sin embargo, el matrimonio se vuelve una aventura al subrayar la naturaleza otrocéntrica de nuestra unión El matrimonio significa que nuestros cuerpos ahora son reclamados por Dios para el placer y servicio de otro Nuestra conexión es tan integral que Dios le da derecho a nuestro cónyuge sobre nuestros mismos cuerpos Es una imagen extraordinaria del verdadero alcance del llegar a ser una sola carne Somos llamados por Dios a entregarnos a satisfacer sexualmente a nuestro cónyuge Vamos a analizar nuestro corazón un momento Reconozco que tal vez haya algunas personas leyendo esto que no se pueden imaginar el tipo de relación física que describe Pablo Para tales personas, la intimidad con el cónyuge puede estar entrelazada con sentimientos de aprehensión, rechazo o vergüenza Esto es un reto real en muchos matrimonios que no se debe pasar por alto Pero no pensemos en ese problema todavía Vamos a considerar primero la realidad que Dios nos ofrece La visión de Dios para nuestra vida sexual es asombrosa y embriagante Y antes de poder experimentarla plenamente debemos intentar entender y saborearla Claro, como hijos de Dios somos responsables de vivir de acuerdo a sus palabras Y siendo hijos casados de Dios también somos responsables de ordenar nuestros matrimonios de acuerdo con sus palabras Vivimos vidas dedicadas a Dios al vivir vidas dedicadas a los demás Y en la relación marital nadie importa más que su cónyuge Pablo solo toma el tema bíblico del servicio y lo aplica a la intimidad sexual El hacer esto nos recuerda que servimos a nuestro cónyuge de dos maneras Le protegemos de la tentación sexual y le cedemos los derechos conyugales Hablemos Muchas parejas batallan con la frecuencia del sexo Ya que cada cónyuge tiene diferentes expectativas de lo que debe ser una vida sexual gratificante Hablen de cuáles serían sus ideales personales acerca de la frecuencia Y vean qué tan parecidas son sus ideas Hablen de las distracciones o de los desánimos que pueden hacer del sexo algo secundario más que una prioridad Busquen como meta común una manera de organizar su horario y ambiente de tal manera que puedan fielmente darse el uno al otro sus derechos conyugales El sexo en el matrimonio es una aventura de deleite Escribo este capítulo alrededor de una semana antes de la navidad Y realmente estoy anticipando nuestro intercambio de regalos el día 25 en la mañana Cuando yo era niño la navidad era una obsesión para mí Prácticamente se me hacía agua la boca cuando pensaba en lo que iba a recibir y la aventura de abrir todos mis regalos Pero mi perspectiva ha cambiado un poco al pasar los años Hubo un momento, no estoy seguro de cuándo, que descubrí que realmente sí es mejor dar que recibir Mientras agradezco mucho los regalos que me da mi familia Mi mayor deleite y anticipación de la navidad se encuentra en brindar gozo a mi esposa e hijos Un marido y padre bendiciendo a su familia simplemente por el placer que les da Esta es una realidad fundamental del matrimonio también La intención de Dios es que nuestro mayor gozo se encuentre en ser la fuente de gozo primordial para nuestro cónyuge John Piper dice La razón por la cual hay tanta miseria en los matrimonios no es que los esposos y las esposas busquen su propio placer Sino que no lo buscan en el placer de su contraparte Dios ha diseñado la relación sexual como una expresión clave de esta realidad Porque cuando el sexo está en su máxima expresión Mi deleite en el sexo y mi placer en el sexo son casi indistinguibles del placer experimentado por mi cónyuge Así que el placer del sexo es el placer derivado de darle a nuestro cónyuge sus derechos conyugales Al enfatizar el dar de estos derechos los unos a los otros Pablo establece que la clave para buen sexo es la generosidad ¿Sabe lo que hace de esto una verdadera aventura? La mayoría de nosotros llegamos al matrimonio totalmente desprevenidos Sin importar cualquier experiencia previa La idea es que los recién casados lleguen a su noche de bodas viéndose como novatos completos en la aventura del sexo bíblico Lo ideal es que la relación sexual en un matrimonio luego llegue a ser una jornada de descubrir Cómo deleitar a mi contraparte con mi cuerpo ¿Y sabe qué? Esa aventura permanece hasta que la muerte nos separe Es inalterable por los hijos, la edad o por cuerpos que se han salido de su molde previo Mahanei dijo Efectivamente cualquier persona que interprete estos versículos correctamente como mandatos de Dios Llevará a la cama matrimonial una mentalidad de siervo que le da mayor importancia a la satisfacción sexual de su cónyuge Esto es parte de lo que hace que el matrimonio sea algo en que deleitarse El gozo de vivir por alguien fuera de nosotros El egoísmo en asuntos sexuales incluyendo privarse los unos a los otros como Pablo les advirtió a los corintios Es común porque aparte de la obra de la gracia somos egoístas en todo lo que hacemos Sin embargo si hay otra opción abierta a nosotros Si usted le está privando la intimidad a su cónyuge o aferrándose al egoísmo en su cama marital Dios quiere llamarle la atención porque tiene algo mucho mejor para usted Muchos de nosotros nos cerramos cuando nos han herido o nos retraemos cuando estamos desanimados Somos tentados a manipular a nuestro cónyuge usando nuestro cuerpo como ficha de negociación También podemos ser tentados con el sexo a solas a través de la fantasía, la pornografía y o la masturbación Estas son tentaciones comunes sin embargo para nada están fuera del alcance de Dios Él siempre provee una salida de cualquier tentación 1 Corintios 10.13 2 Corintios 10.13 ¿Me he desviado del punto que Pablo le estaba haciendo a los corintios? No creo Él pudiera haber hecho un punto muy diferente al decir Señores y señoras, esto del sexo es demasiado peligroso para que ustedes lo manejen sin pecar Así que necesitan encontrar una manera de minimizar su influencia en su matrimonio Pero Pablo hace el opuesto Los empuja el uno al otro específicamente para el sexo Piensa cerca de la gracia que fluye de este pasaje Dios nos ama tanto que ofrece su dirección amorosa hasta en lo más íntimo de nuestras vidas No se acaba su sabiduría con los asuntos de gran esquema como el gobierno del universo Dios extiende su mano hacia su creación hasta llegar a nuestra habitación y nos pregunta ¿Podemos hablar de su vida sexual con su cónyuge? Vamos a charlar sobre si es todo lo que yo diseñé que fuera Porque quiero que experimenten deleite el uno en el otro A Dios le importan estas cosas y nos ofrece la gracia para disfrutar plenamente la aventura del deleite marital mutuo El gozo que brota de agradar a nuestro esposo o esposa es una razón por la cual el sexo no fue diseñado como algo que deberíamos buscar a solas El sexo bíblico con su gozoso servicio y con la intimidad sin par que nace de ello Es una expresión gloriosa de ser lo que deberíamos ser Hombre y mujer creados a la imagen de Dios para disfrutar la intimidad de una relación a través de la expresión más profunda posible Ese es un regalo que yo tomaría cualquier día Hablemos ¿En algún momento le ha compartido a su cónyuge lo que le da placer? ¿Hay algo que usted está experimentando en su relación sexual que esté inhibiendo su placer o que sea hasta desagradable? Reconozca que las preferencias sexuales son como los antojos de comida Es decir, nadie es igual Puede ser difícil al principio Pero entre más comparta sus preferencias verdaderas en gracia Más podrá educar a su cónyuge y le ayudará a disfrutar su tiempo juntos aún más El sexo en el matrimonio es una aventura de dependencia Aunque el deleitarnos en el sexo debe ser el efecto del amor en un matrimonio cristiano No todos los encuentros van a ir acompañados de pirotécnicos ni serán contendientes para los mejores 10 momentos románticos La aventura implica el descubrimiento y envuelto en la mera naturaleza del descubrimiento hay un elemento de lo impredecible En una ocasión, Kim y yo organizamos un viajecito romántico a un centro turístico en las montañas Vestidos elegantemente, llegamos allí anticipando una cena romántica para nosotros dos Cuando la anfitriona nos llevó a nuestra mesa, nos dimos cuenta de que ya habían sentado cuatro parejas más En nuestra mesa Hablando de una aventura, me senté al lado de un hombre que habrá pensado que lo que yo necesitaba era el historial completo de su vida Ahora, yo creo en el evangelismo como un estilo de vida Pero ese hombre estaba malinterpretando gravemente mi misión para esa noche Kim y yo hemos llegado a esperar estas leves distracciones que se atraviesan a nuestra búsqueda del romance Las calles atascadas de tráfico que convierten el simple llegar a un concierto en una carrera de NASCAR Las llamadas de la niñera Nunca he visto a un bebé vomitar tanto Usted sabe de lo que hablo Antes nos preguntábamos si Dios estaba en contra del romance Ahora sabemos que solo le gusta crear situaciones chistosas para acompañarlo El matrimonio a nivel cotidiano es una aventura en sí mismo Agréguele el sexo y el romance y se vuelve una búsqueda épica Para dar fruto en esta jornada de toda la vida Dios tiene que sernos más que una piedra de toque confortante o un guía servicial Él es el centro En quien vivimos, nos movemos y existimos Hechos 17-28 Somos llamados a depender de él en todo momento y en toda área Incluso la de nuestra vida sexual Una de las primeras cosas que aprendemos acerca del sexo en el matrimonio es lo frágil que es Muchas parejas que antes ardían con la anticipación del éxtasis conyugal Muy temprano en el matrimonio descubren que el sexo muy fácilmente puede caer de prioridad frente a las presiones y distracciones de la vida Usted ya conoce el inventario El horario sobrecargado, la lista de quehaceres, problemas de salud, el estrés, la distancia relacional, las rutinas de lo mismo y lo mismo en la habitación La disfunción física, estas son solo unas pocas de las razones comunes por las cuales el sexo puede terminar perdiendo en el matrimonio Ah, sí, y los hijos Casi se me escapa ese detalle Nada le hace sentirse menos como un amante que vivir como padre o madre Pero la palabra de Dios nos habla a personas reales en la vida real No a personajes en una película romántica ni a atletas sexuales Las escrituras nos presentan la sabiduría sólida para la experiencia diaria del matrimonio Donde las personas reales tienen problemas reales y necesitan la ayuda real de parte de un Dios real Eso es bueno porque el sexo, como tal vez usted ya sepa, puede complicar el asunto Particularmente cuando los asuntos en el matrimonio no van muy bien En esas etapas necesitamos la ayuda de Dios particularmente para guiarnos a indagar debajo del malentendido superficial Y llegar a la raíz del problema Por años nosotros tuvimos un horno indeciso En un día dado, King lo programaba para 550 grados Y tardaba mil horas para que la comida se cocinara Al día siguiente le introducía un pavo Lo programaba a temperatura baja Y el ave se volvía carbón en 30 minutos La cena siempre era una aventura Resulta que el problema no era con los cuadrantes Sino con algo adentro Encontrar la fuente real del problema Definitivamente es importante cuando uno está preparando la cena Pero es absolutamente crítico cuando está intentando entender los problemas Que los están manteniendo separados en su matrimonio Nuevas técnicas e ideas a veces son de ayuda Pero tal vez les sorprenderá saber que la mayoría de los problemas sexuales entre personas casadas Está arraigada en el corazón Como lo hacemos con nuestro horno La pareja sabia mira hacia adentro cuando la temperatura llega a ser un problema Veamos la pereza, incredulidad, amargura Tres pecados comunes que le pueden robar la dulzura en una relación sexual dentro del matrimonio La pereza La pereza es un asesino del romance La simple palabra hace que el aire se enfríe Al decir pereza quiero decir la flojera con respecto a la intimidad marital Los frutos más comunes de esa condición de corazón son la pasividad y la falta de responder Empezamos a descuidarnos Ya se nos hace normal el aburrimiento en la recámara Toleramos una carencia de deseo sexual Y nos conformamos con que una persona inicie todo A veces la pereza sexual viene de ocuparnos de más con las cosas equivocadas Un hombre que trabaja hasta muy tarde puede ser perezoso Si sus decisiones de cómo manejar su tiempo y energía no le permiten tiempo para galantear a su esposa ¿Cómo puede ser pereza el trabajar duro? Pues un hombre cristiano es llamado a ganarse a su esposa con regularidad Si el romance y la intimidad a menudo se están dejando a un lado Él necesita tomar una decisión tal vez más difícil Dejar a un lado su trabajo para buscar a su cónyuge El libro de Proverbios ilustra un atributo característico de una persona floja El perezoso en lenguaje bíblico Como la puerta gira sobre sus gosnes Así da vueltas el perezoso en su cama Proverbios 26.14 Esta es una imagen cómica y trágica de alguien que habitualmente le da la espalda A una responsabilidad a favor de la comodidad ¿Se da en la espalda usted y su cónyuge cuando se trata del sexo porque no parece valer la pena? No dependa de sí mismo Vuelva a Dios y dependa de su poder para renovar su deseo Y fortalecer su determinación de superar los efectos erosivos de la pereza en el sexo La incredulidad Este capítulo se dedica a apuntalar fe en las promesas de Dios para la relación sexual dentro del matrimonio Sin embargo, cuando permitimos que la incredulidad se envuelva en las raíces de nuestros corazones Empezamos a creer sus mentiras No puedo disfrutar del sexo Nunca cambiarán las cosas Nunca voy a poder olvidarme del pasado No puedo cumplir con sus expectativas No le puedo deleitar O tal vez las mentiras están dirigidas a su cónyuge No me puedes entender No puedes suplir mis necesidades No sabes lo que fue ser criado en mi hogar No entiendes que cuando me tocas pienso en cómo él me tocó No puedes entender todo lo que llevo dentro de mí No estoy hablando de las preguntas y dudas normales con las cuales nos enfrentamos en momentos de dificultad Estoy hablando de una perspectiva del sexo que dice efectivamente que esto realmente está fuera del alcance de Dios Porque ya sean dichas o pensadas, cada una de estas mentiras finalmente apunta hacia el cielo Dios no puede contestar esta oración Sus promesas no aplican a mi situación Dios no puede cambiar mi deseo No puedo confiar en Dios La gracia no alcanza tan legos Hermanos y hermanas Este tipo de incredulidad es devastadora No solo en nuestras vidas sexuales sino también en nuestra mera existencia espiritual Es dutar de la misma naturaleza de Dios Hebreos 11.6 Y nos coloca a nosotros, débiles e inconstantes que somos, al centro de la realidad También hay otro tipo de incredulidad Menos blasfemo pero igual de peligroso y dañino Es una falta de fe que dice Supongo que Dios pudiera mejorar nuestra vida sexual Pero me imagino que no le importa mucho ¿Tengo fe para las finanzas? Claro ¿Fe para compartir el evangelio? De seguro ¿Fe para mi trabajo? Sin problema ¿Pero fe para la intimidad sexual? Puede parecernos egoísta o frívola ¿No deberíamos estar orando por algo espiritual? Puede parecernos como si nos hubiéramos desviado a áreas en donde Dios prefiere no meterse Debemos confrontar ambas formas de incredulidad con una dependencia del Dios que Él mismo ha revelado ser en su palabra Las escrituras nos dicen que servimos a un Dios omnipotente y soberano Que considera el sexo algo central y vital para la relación más íntima que existe entre dos personas La amargura La amargura es diferente a la incredulidad solo en su intensidad y profundidad En el grado de su rebelión Como ha señalado mi amigo Andy Farmer Se distinguen las dos simplemente por la diferencia que hay en decir no puedo y no quiero La incredulidad dice no puedo hacer esto Mientras la amargura dice no quiero hacer esto La incredulidad le dice a su cónyuge no puedes cambiar Y la amargura declara no vas a cambiar La incredulidad reclama Dios no puede afectar lo que a mí me gusta o no me gusta Mientras la amargura dice Dios no los va a afectar La incredulidad se inclina a apartarse de las promesas de Dios La amargura les da un portazo Me defraudaste y no voy a confiar en ti No ejerciste el dominio propio antes de que nos casáramos No lo vas a ejercer después La amargura es una de las razones más comunes por el descuido del sexo En la tierra del enojo y los conflictos no resueltos Crece rápidamente como una mala hierba virulenta que asfixia la intimidad Las personas casadas amargadas usan sus cuerpos como un arma Un arma que daña al negarse Un arma usada para castigar a la otra persona por haber pecado contra nosotros Eso requiere el perdón La pereza, la incredulidad y la amargura Son pecados comunes pero serios que niegan la verdad del Evangelio Cuando nos deshacemos de la verdad de Dios y abrazamos las mentiras Nuestros matrimonios y nuestra fe sufren juntos Pero no necesitamos, no debemos tolerar estos patrones de pecado paralizantes Más bien vamos a buscarlos reconociéndolos cuando los encontremos Y suplicarle a Dios su perdón y poder para arrepentirnos y cambiar La dependencia diaria Cuando los pecadores dicen cortejar La aventura de la dependencia no simplemente es la gracia para decir no a cosas que inhiben Nuestra intimidad, es también la gracia para crear un ambiente donde la intimidad sexual fluye del romance Este tipo de dependencia de la gracia no ocurre con algo tan predecible como rosas para el día de San Valentín O cena para tu cumpleaños Ni ocurre con las muestras grandiosas, caras y no muy frecuentes de nuestro precio La aventura de la dependencia es una oportunidad diaria de amar a su cónyuge con la consideración creativa que dice Me importas más que cualquiera otra persona en este mundo Tal vez conozca la historia Un hombre le pregunta a su esposa que le gustaría para su cumpleaños Ella le responde con nostalgia Me encantaría volver a 10 El día de su cumpleaños, el hombre la despierta temprano con su cereal favorito de cuando ella era niña Luego se la lleva rápidamente a un parque temático popular para un día indescriptible Algodones de azúcar, perros calientes, montañas rusas, todo lo que hay Ella sale del parque tambaleando, su cabeza a punto de estallar, su estómago nauseabundo Sin perder un momento, ella la lleva al McDonald's para un Happy Meal Con papas fritas tamaño extra grande y un batido de chocolate refrescante Después van al cinema para ver la película más reciente Palomitas y lo demás Al final del día, su esposa entra a la casa bamboleando y se arroja en la cama, exhausta Parado en la puerta de la recámara con una sonrisota en su rostro, le pregunta a su esposo ¿Qué te pareció tener 10 años otra vez mi amor? Las únicas palabras pronunciadas por su esposa Me referí a mi talla de vestido Mujeres, créanme, si no han tenido una experiencia similar de una iniciativa mal informada de su esposo Lo más probable es que lo tengan en un futuro Me gusta esta historia porque presenta al hombre haciendo algo creativo para encantar a su esposa Para esposos y esposas, la aventura de la dependencia inevitablemente lleva a la aventura de invertir creativamente Para aquellos que disfrutan pocas cosas más que un día perfectamente ordenado y predecible La palabra creatividad puede causarles un escalofrío de horror Pero no estamos hablando de pintar un paisaje ni de escribir una sonata Cuando se trata de su matrimonio, piense de la creatividad como una simple obra inspirada por fe Una brotadura natural de su creencia de que a Dios le importa su matrimonio y le quiere ayudar a mejorarlo Lo importante no es que tan creativo e imaginativo pudiera ser Sino si realmente está caminando en dependencia de Dios para mejorar su matrimonio Como han escrito Gary y Betsy Rikutsi No hay tal cosa como un experto en el romance o un profesional en la pasión El romance debe ser continuamente practicado como cualquier arte He tenido la oportunidad de crecer en la fe con personas inusualmente dotadas Y yo diría que es raro encontrar a una persona a quien las ideas creativas y románticas se le ocurran espontáneamente La mayoría de la gente que conozco que está buscando el romance y la intimidad en sus matrimonios Está pasando tiempo planeando, haciendo preguntas, investigando qué se les hace romántico a sus cónyuges Y no asumiendo que ya lo saben Como con cualquier artesanía Hay muchas más ideas descartadas que obras maestras Pero para sacar una obra maestra tiene que estar dispuesto a trabajar con su creatividad Le garantizo esto Si ve a alguien que realmente es excelente en galantear a su esposa Probablemente no le es nato Estaría observando a alguien que se esfuerza para ser creativo Y que hace que la planeación cuidadosa se vea como algo fácil Amigo, eso es un arte que debemos buscar El sexo excelente en el matrimonio viene de una dependencia consciente de la bondad y soberanía de Dios Quien está obrando poderosamente para hacer de nuestro matrimonio una fuente de gozo espiritual y físico Hablemos Pregúntele a su cónyuge si él o ella está consciente de pereza, incredulidad o amargura Como algo que potencialmente pudiera ser un obstáculo a su vida sexual Dios glorificante De ser así, tome un tiempo para hablarlo con la meta de confesar el pecado pidiendo y dando perdón Y caminando en la reconciliación Además, considere expresar su dependencia de Dios en esta área de sus vidas Al orar juntos Ahora, para algunos de ustedes esto puede ser un choque mental La oración y el sexo al mismo tiempo Pero como hemos visto, el sexo es un regalo de Dios El cual debe ser recibido con gratitud y fielmente administrado Así que la oración puede ser una parte totalmente apropiada de su vida sexual Y bien pudiera ser un ingrediente carente La dependencia diaria Cuando pecadores dicen wow Mi anhelo en este capítulo es colocar el tema delicado del sexo bajo la esperanza del evangelio Donde debería estar Por un lado, le estoy transportando hacia el matrimonio original Cuando Dios unió a Adán y Eva Para que fueran mutuamente ayudantes En maneras que extendieron mucho más allá de cuidar el jardín Se ha registrado que la primera respuesta de Adán al ver a Eva Puede ser traducida fielmente como wow La respuesta de Adán nos comunica mucho acerca del gozo del sexo Como Dios lo creó ser entre el marido y su mujer en el pacto del matrimonio La maldición nos quitó el wow Y nos dejó con un ay de mí Alabado sea Dios que el evangelio ha destruido la maldición del pecado Y ha forjado un camino para los pecadores que dicen acepto Desde el ay de mí hasta el wow Sin importar donde nos encontramos en nuestros matrimonios en este momento Vamos a empezar a caminar hacia ese fin Y busquemos el día en el cual el letrero arriba de nuestra cama matrimonial sea Respecto al sexo, wow Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.